Ladrones hurtaron dinero de la entidad bancaria BBVA ubicada en el parque infantil en Barranca Bermeja. Corría la jornada normal en este banco cuando hombres ingresaron a la entidad y obligaron a funcionarios a entregar el dinero. Aún se desconoce la cantidad robada de este sitio. A esta hora, autoridades de policía hacen presencia en el lugar realizando las pesquisas que corresponden al caso. Al interior de la entidad permanecen los funcionarios que se encontraban en su jornada laboral.